Asociación de Bomberos Voluntarios de Delviso convoca al reempadronamiento de socios de la institución por resolución de la personería jurídica número 4726, en proceso de intervención a cargo de la señora interventora Viviana Suárez. Solicita a todos los socios titulares a presentarse con DNI, número de socio y talón de socios. En el horario de 9.17 horas, de lunes a viernes, en el cuartel central GONET 6.507, hasta el 30 de agosto del 2019. Gracias.